La voz de Doctor Strange Soy el Doctor Steven Strange Latino vs. Castellano Y eso fue la Brujita Escarlata Esto se pondrá muy interesante Y es que el Doctor Strange es uno de los héroes más geniales del universo cinematográfico de Marvel Quien no solo es amado por sus poderes, sino su forma de ser, su carisma y obviamente, su voz En serio no sé cómo tu cabezota entra en ese casco Por eso prepárate y ponte muy cómodo que de forma muy rápida y cool Vamos a ver este en Versus de Voces entre el Español Latino y el de España A ver que se noten esos likes, que lo que verás a continuación será muy mágico Esta parte de mi vida se llama felicidad Empecemos por esta escena de la primera película del mago Una escena que nos parte el alma El verte así me parte el corazón Una escena donde la bellísima Christine trata de ayudarlo y él simplemente se pone prepotente Y esto se pone feo Y solo descarga su ira con quien más lo quiere ¿No entiendes? Hay otras cosas que le darán sentido a tu vida ¿Cómo qué? ¿Cómo tú? El fin no es esto Hay otras cosas que pueden dar significado a tu vida ¿Cómo qué? ¿Cómo tú? Aquí podemos ver que él está totalmente destrozado y desesperado por recuperar sus manos Esas manos que ya no funcionan igual Y todo esto no le permite pensar bien y lo deja caer cada vez más en un abismo Y esta escena demuestra eso Ahora es justo cuando no debo hacerlo porque aún no mejoro ni siquiera un poco No, ahora es precisamente el momento de no parar porque resulta que no estoy mejorando en absoluto Aquí es donde pido que te vayas Ahora viene cuando te marchas No, Strange, no Ella te ama Y te arrepentirás por esto Pobre cosita fea Traes queso y vino como dos amigos que van a pasear No, soy tu amigo, ¿sí? Apenas éramos amantes Trayendo queso y vino como si fuera una merienda de viejos amigos No somos amigos, Christine Apenas éramos amantes ¿Soy tu proyecto ahora? Pobre Stephen Strange, no hay quien le ayude Ahora es lo que soy para ti Pobre Stephen Strange, mi obra de caridad Solo regresaré al mundo ya curado El corazón satisfecho En serio, te importa, ¿cierto? Ponle un parche y devuélvelo al mundo El corazón sigue latiendo Te importa muchísimo La primera diferencia que puedo ver es la traducción Mientras en el español usan parche, en el latino usan curar Pero creo que los dos caen bien Pero lo que más importa de cualquier doblaje es su nivel interpretativo El cómo te hace sentir y viendo esta escena en las dos versiones Siento lo mismo Pero sin duda, creo que Beto Castillo encaja mejor en algunas expresiones Y específicamente en la última acentuación Aquí los dos están muy bien Pero creo que el latino se lleva el punto Díganme si me equivoco En serio, te importa, ¿cierto? Te importa muchísimo En el latino, el que interpreta este doc Es Beto Castillo Un actor de doblaje y cantante mexicano profesional Que entre otras cosas También ha sido la voz de Maui de Moana No, no voy a ir a Tefiti con la mocosa Y ya en el castellano La voz es del señor con apellido Comelón Iván Muelas Nos vamos a entender muy bien Esta es otra escena interesantísima Lo digo y lo seguiré diciendo El doblaje se siente Se transmite con pequeños detalles Ya sea con el mínimo gesto Veo el doblaje de España en esta escena Donde Strange se zurra encima del gigante Y no me la creo Otra vez Y otra Y otra por siempre Un gigante le está tirando madrazos Debería sentirse más carnita en la expresión de dolor Y creo que eso es lo que hace bien Beto Castillo Y otra Y otra Y otra para siempre Que con levantar cada pierna Inhala aire como tomando fuerza No soy un experto mis amigos Solo digo lo que veo Y al final Ustedes son los que deciden Así que comenten Sabía que dirías eso ¿Por qué carajos no lo pensé? Pregunta ¿Qué sucede cuando juntas dos personalidades un poco arrogantes? Pues estas escenas Y obvio que también pasan cosas que se hacen meme Tony Stark Soy el doctor Stephen Strange Necesito que me acompañe Disculpa ¿Estás dando entradas al circo? Tony Stark Soy el doctor Stephen Strange Quiero que me acompañe Perdón ¿Y regala entradas para algo? ¿En serio te recargas en el caldero del cosmos? ¿Eso es lo que es? ¿De verdad está haciendo estiramientos en el caldero del cosmos? ¿Así se llama? Viceversa también puede ser su mejor arma contra nosotros Protejo tu realidad Animal ¿Cuál es su trabajo aparte de hacer animales con globos? Proteger su realidad Estúpido Ya chicos Esto merece votación Y una vez salga este video Tenemos los comentarios ¿Quedó mejor estúpido o animal? Vaya Ustedes eligen cracks Es bueno realmente recordar estas escenas Y ver diferencias sutiles de adaptación ¿Quién dice que el doblaje de España es mala? La verdad es que no se queda atrás Para nada Está genial Ahora Vámonos a un momento más reciente Spider-Man No muchacho Es Spider-Man Es Spider-Man No Spider-Man Spider-Man No Way Home El niñito Peter Parker Tiene unos pequeños problemitas Y le pide ayuda al Doctor Extraño Para que le ayude con eso Pero este crío en el proceso Desencadena un caos Que lo hará madurar A costa de perder a quien más quiere O a los que más quiere Por eso el Doctor Strange Se raya Y realmente se emputa ¿Quién no pues? Y aquí esta escena Es donde pocas veces Podemos verlo así de serio Y enojado Y eso es carnita Para comparar Estos dos doblajes ¿Happy? No Ya me enojé ¿Happy? No No estoy happy Ah caray Cinco veces Cambiaste mi hechizo Eso no se hace Te lo dije Y esta es la razón Cinco veces Has cambiado mi hechizo Eso no se hace Te lo dije Y ahí está el porqué Están aquí Por tu culpa Y han venido Por tu culpa A pesar de que la voz De Iván Muela Sea grave La voz de Beto Castillo Tiene algo especial Que hace que el Doctor Strange Se escuche más misterioso Y con más personalidad No Cambiaste mi hechizo Seis veces Has cambiado mi hechizo Seis veces Y eso se puede oír Al final de las frases El problema No es misterio Eres tú Y eso se logra Con un airecito cálido Y grave Que sale cuando las cuerdas vocales Se relajan Y usas Un resonador Más retumbante Así que ya sabes Los pequeños detalles Si importan Y el detallito aquí Es ese airecito cálido Que usa Beto Castillo Después de lo que pasamos juntos Siempre se me olvida Que eres un niño Después de todo Lo que hemos pasado juntos No sé como me olvido De que eres un crío Oh yeah Ok Aquí pasa algo cool En el doblaje latino El final de la frase Termina con un rotundo mundo Y en el castellano Termina con un mundo entero Y eso En la entonación Se nota claramente Aquí La voz de Beto Castillo Encaja perfecto Y se escucha bien Que ni siquiera Se te ocurrió Explicarles tu situación Antes de pedirme Que le lavara el cerebro A todo el mundo Mientras en el castellano Se ve forzado Un poco el final Que ni siquiera Pensaste en defender Primero tu caso Ante ellos Antes de pedirme Que le lavara el cerebro Al mundo entero Es un pequeño detalle Que a simple vista Parece insignificante Pero que va sumando A la peli ¿Acaso no dicen Que la botella Se llena de gota en gota? Las dos voces Me encantan Es impresionante Chicos Y finalmente El amor de Strange Por Christine Es multiversal Tan multiversal Como el amor Que ella no te tiene Tan multiversal Como las ganas Que tengo De que te suscribas Jeje Y tenía que decirlo Yo te amo Te amo En todos los universos Te quiero Te quiero En todos los universos Yo pienso Que el te quiero No es tan profundo Como el te amo Un te amo sincero Que me movió Hasta las tripas Vale chicos Esto fue todo Por el día de hoy Si que habrán Muchos más versos No te lo querrás perder Así que cuídense Y a votar chicos Para más Apóyame con tu suscripción Y compartiendo el contenido Ya sabes Para seguir creciendo Y no quedarnos En el olvido Bye Pero antes Les dejo un video Por aquí Por la pantalla Que estoy seguro Les encantará Y bueno chicos Los espero En el próximo Video Datos Flash